Dejar y ser todo Gracias. 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 Spotify, Cundidia, que pose en su camino su mirada de luz silenciosa que siempre me indica al norte más allá de vientos y venetas. Al momento se te antoja ser una flor al otro llegas en forma de melodía La raíz más profunda de mi bosque Fuego tal y oveoga La risa cataricia libera Los lazos de la penula Trae el vuelo de las aves El canto de la tinta Dejaste de ser para serlo todo Dejaste de ser para ser todo lo que eres en mí ¡Bravo! ¡Bravo!